Mucho para llegar hasta el trono, ya, ya, uu. ¡Ey! ¡Bravo! Tengo que decirles algo, al Chile creo que Roger cada vez va mejorando más, ¿sí o no? ¿Se afinó más? ¿Vas afinando? ¿Estás tomando clases o ni? Sí, a huevo. Neta, wey, con madre, wey. Sí se nota. Ahora sí dan ganas de abrir unos botes. Pero no iba a cantar Saldívar y Manuel también. Sí, traemos ahí una rolita que se llama Loco y Prendido. ¿La tiramos o qué, compadre? Un, dos, tres. Ahora que lo pienso, lo hecho está hecho. Me da igual si vas al infierno, porque hoy voy a olvidarte. Con caricia y así, con besos. Putas o qué? Salgo pa' la calle y lo empiezo a forjar. Me tiro a mis compas para alucinar. Las morras, las pistas, las madres, la hierba atracas y lo que era, no puede faltar. Me vale verga lo que piensen de mí. Yo bajé la guardia, jugué sin sufrir. Hoy pierdes tu turno y te alejo de mí. Vuelvo a la manganza y me olvido de ti. Que no pare. Que extraigan la culpa que se prende el pared. Déjate otro, cabrón. Que ya aguanté todo tu desmadre. Yo ya me casé. Para tu pensarte otra vez me enrolé. La vuelta coroné. Te llegaste y por eso todo me llevé. Hoy te voy a olvidar. Con alguien que mejor lo hace. Y no vengas a llorar. Buscando que a los dos reemplacen. Buscando que a los dos reemplacen. Buscando que a los dos reemplacen. Esta noche me desato. Si tu recuerdo llega lo mato. Ya no soy tu bato. Ahora estoy con una más buena que tú pasando el rato. Yo no soy el mismo de ayer. No me llames, no te quiero ver. Agarre la peda y me traje a tu amiga. Pa' que desape la mujer. Loco y prendido siempre en el tari. Botando el humo, tomando en el tari. Riego la hierba más pesca de cali. Y unas duchonas que me dicen. Quieren un after en el hotel. Que prende el toque y apague el set. Cola la llave con pa' manel. Para mientras me desamanece. Hoy te voy a olvidar. Con alguien que mejor lo hace. Y no vengas a llorar. Buscando que a los dos reemplacen. No vengas a llorar. LOK! LOK! ELLE! LOK! ¡Gracias!